¿Cómo ha llegado? Tenemos que... Grupo lo voy a hacer aquí en medio y lo tenemos que empezar desde la línea, ¿vale? Tenemos que sentarnos en esta disposición Lo siguiente, desde la mía igual que estoy yo Allá, ahí Un pelín más atrás, un pelín más de distancia ¿Cómo ha llegado? Sí, sí, sí Solo un balón, ¿eh? Un pelín más de distancia Un pelín más de distancia Sí, sí, sí Vale ¿Qué tenemos que hacer? Poniendo la hombra en el suelo Y sin golpear la pelota Pasando la pelota ya en el... ¡Van, vayan, vayan! ¡Van, vayan, vayan! ¡Van, vayan, vayan! ¡Van, vayan, vayan! ¡Van! ¡Van, vayan! ¡Van, vayan! ¡Truco! ¡Van, vayan! ¡Van, vayan! ¡V SAL. J shipped récid!! ¡Van, vayan, vayan! ¡Levántame a donde tú no quedas! ¡Vale! Si cae la pelota se repunte ¡arbítame al primero! ¡Bien! ¡Va al igual, hasta medio campo! ¡Alguna duda! Gracias.